¿Puede perder la visión de por vida? Es una posibilidad. ¿Qué tipo de posibilidad? Porque usted dijo que en tres o cuatro días se iba a recuperar. Ya, con esto no vamos a tener ningún problema en poder vivir juntos y felices. Bueno. Trato hecho. Vamos a ver. A partir de ahora te prohíbo que me ayude a nada que tenga que ver con la boda. ¿Está claro? Pero bueno, te pongas ahí, tío. Y otra cosilla, tío. Pídete un poco, ¿no? Que es que te pegas más cachitles. ¿Qué diré? ¿Qué sorpresa que haces por aquí? Trabajo aquí. Está guapísimo. Bueno, llevo aquí un rato esperando a que venga alguien y no sé, no se pasa a nadie. ¿Sabes algo tú de la resonancia? No. Todavía no. ¿No? La doctora dice que parece que todo va bien. Me compartiría de amor, te diría perdón. Ya he mentido con ausencia, he mentido con palabras. Solo me queda decirte que... Me compartiría... Me compartiría... Oh, hola, Jessica. ¿Qué tal? Ah, que tú también has recibido la invitación por e-mail Ya Ah, ¿no vas a poder venir? Ah, bueno, no pasa nada ¿El novio? Pues... Lo conozco hace poco, pero es un encanto Sí, se llama Gustavo Muchas gracias Venga un besito Oye, Siria No espero incórdia Pero eso que le ha dicho a tu amiga de Gustavo ¿El que es un encanto? Sí Hombre Gustavo es un encanto, ¿no? Pero que tiene sus cositas, ¿sabes? Pues, como todo Ya, pero hay cositas que deberías saber antes de casarte con él ¿A qué te refieres? Pues nada, detallito De la vida cotidiana Que puede hacer que un matrimonio fracase Pepe Me estás asustando ¿Qué pasa? Bueno, tía Te lo voy a contar Gustavo es un desastra de la casa, ¿sabes? Pues no hacer nación en la cama Bueno, y pues no hablar de su higiene personal Porque a los pinreles le cantan lo más grande Ay, que me había preocupado Pensé que era algo más grave Mira Yo lo único que le pido al hombre que se case conmigo Es que sea noble Que sea fiel Y que tenga los pies en la tierra Aunque le huelan Hola Vicky ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues ya ves que venía a hacerte una visita Que bien Que te voy a presentar a mi jefe Vicky Martín Martín Vicky Encantado Que tiene la más chula montada, ¿no? Bueno, todavía le falta algún retoque Qué suerte, Tres A mí me encantaría trabajar en un sitio así Ahí nos están pedidos de pruebas Si no da la talla, podríamos hablar tú y yo Pues me encantaría Te lo digo en serio Eh, Vicky ¿Con tu novio qué tal? ¿Os casáis ya o no? Bueno, ahí andamos Dándole la vuelta al tema Pues muy bien Que bueno, tío Yo te tengo que dejar Porque como tengo que seguir trabajando Que como estoy en periodo de pruebas Que ya otro día nos tomamos unas cañitas Nosotras y hablamos, ¿vale? No te preocupes, ya me voy Era solo para saludarte Fue estupendo Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Si te creías que me ibas a poner celosa conmiga Vas de culo Además que sepas que ella solamente se lo hace con su novio Y de hecho creo que ni eso ¿Por qué piensas que quería liar con Tamira? Pues porque se te caía la baba con ella Además Que digo yo que por qué tienes que buscarte fuera Lo que puedes tener aquí dentro ¿No? ¿Cómo habías? ¿Cómo habías? Si quieres nos vamos a la atracción Y te lo explico en un momentito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo habías? Gracias. 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 ¿Te gusta? Uy, qué bonito. ¿Habita? Pues sí que pesa, ¿eh? Sí, es que estoy dándole un cambio al cuarto de Paco y lo visto en un escaparato de Augusta. ¿Y qué vas a poner allí? ¿Un dormitorio? Pues sí, por si alguien se queda a dormir, como una habitación de invitado o algo así. Ah, qué bonito. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Has visto últimamente a Gonzalo? ¿Por qué lo dice? No, por nada, porque es que no para de pedir cosas en el bar para que se las suban a su habitación. Ya. Lo que pasa es que... Bueno, siempre mando a un camarero porque no tengo ganada de hablar con él. Pues... Por ahí viene, ¿eh? Hombre, Israel, me estás muy perdida. ¿Dónde te metes? ¿Tú qué crees? Trabajando. Mira, es que como no paro de pedir cosas al bar y me las sube otra persona, no me está resaltando. Uy, no, que va. Será casualidad. Bueno, Gonzalo. Que me voy, ¿vale? Que tengo muchas cosas que hacer. Espera un segundo. Te quería preguntar si has vuelto a saber algo de tu marido. No, hasta el día del juicio no sé nada. Ya. Me voy, ¿vale? Venga. Venga. Sí, mi mamá. Sí, bien, bien. ¿Y tú? No, no, no. Te he dicho que estoy perfectamente. Mira. Vivir en casa. Pero, mamá, si me he venido al hotel, ¿por qué no vas de agobiarme? Y de colar con quién entro y con quién salgo, ¿no? Mira, mamá, mejor vamos a dejar el tema, ¿vale? Venga, sí. Hasta luego. Uy, Isabel se ha dejado esto. Si quieres, se lo acerco yo. Seguro que la pilláis, ¿eh? Ya, pero es que no sé si es buena idea, ¿eh? Venga, se lo acerco. ¿Y este niño? Ah, negrito. ¿Quién es? ¿Sabes quién es o no? Sí, claro que sé que no. ¿No te ha dicho Gustavo que tiene un hijo? ¿Un hijo? No, no, no me había dicho nada. Pues no seré yo el que te lo cuente, ¿sabes? Porque luego se me tacha de cotilla de que me metes donde no me llaman. No, no, no. 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 No.